Vídeo polémica con Candy Cruise por iluminar Skyline de Nueva York con 500 drones. Ginox, la empresa que desarrolla el popular videojuego Candy Cruise Saga, llevaba días anunciándolo, quería celebrar por todo lo alto el décimo aniversario del que quizás es el juego para teléfonos móviles con más potencial adictivo. Y de bien seguro, uno de los más exitosos y con mayores beneficios del sector. Dicho y hecho, este jueves por la noche dejó boquiabierta a Nueva York con un imponente espectáculo nocturno con drones en el cielo despejado de la ciudad que nunca duerme. ¿Era un pájaro? ¿Un avión o quizás un ovni? No, 500 drones con luces LED iluminaron el Skyline de Nueva York y deleitaron a los ciudadanos con una exhibición sincronizada de 10 minutos. No faltó la música en una gran fiesta en Battery Park, situado en el sur de Manhattan, figuras icónicas en el cielo. Las pequeñas aeronaves no tripuladas formaron las siluetas de las figuras más icónicas de Candy Cruise. El principal reclamo fue Tiffy, la protagonista del juego, con su piruleta de caramelo. No faltaron el señor Yeti y el señor Toffee y, por supuesto, el troll de Chicle, el antagonista principal de la de saga y que pone trabas a los jugadores durante los 12.275 niveles del juego. Exhibición rodeada de polémica, el espectáculo no se libro de la polémica. Las autoridades locales y diferentes organizaciones medioambientales criticaron que se trataba de publicidad gratuita y que generaría contaminación acústica y lumínica innecesaria. Además de molestar a los animales del parque de grandes dimensiones. Razón no les queda. Por un momento, el skyline de Nueva York se convirtió en la pantalla más grande del planeta. Alardeó la jefa de marketing de Kinnock, Fernanda Romano. Además, denunciaron que Kinnock se saltó las leyes locales. El ayuntamiento de Nueva York prohíbe volar a los drones dentro de los límites de la ciudad. Para no violar las restricciones del espacio aéreo, la empresa pidió permisos a la vecina Nueva Jersey, que no puso reparos en que los drones despegaran desde sus límites municipales.